¡Nos queremos! ¡Nos queremos y que, nos amamos y que, aunque murmure la gente, siempre yo te amaré No te importa tu pasado, ni lo que digan de ti Porque yo sé que te quiero, como nunca, nadie te amó Chonita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Discocienda Feliz 10 años, Sandra Sanitario de Acuario Mix Las chicas vienen a FM, Chiclayano Mix El que toma fotos y no da Los escorpiones, la 28 Nos queremos y que, nos amamos y que Aunque murmure la gente, siempre yo te amaré No te importa tu pasado, ni lo que digan de ti Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Chonita, ¿por qué lloras? Si tú no me quieres a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Orden vulga, mi hermano Y la gente de la esperanza Para la 28 Nos queremos y que, nos amamos y que, aunque no murmure la gente, siempre yo te amaré No me importa tu pasado, no me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Chonita, ¿por qué lloras? Chonita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque así que te quiero Como el amor, como el universo Nos queremos y que, mi amor Cuaco, mi sol, salud Los pulpos Travieso mix La chica de Lima La chica de Lima, un saludo La chica de Lima Jenny Jenny Julka La chica de Lima, un saludo La chica de Lima, un saludo Cabezón en el cielo Ítalo En Buenos Aires Jimmy Hideira, salud Para la Galena Mancela, chao Con cariño